Desde hace más de 45 años, Jaime Labastida ha estudiado la obra de Alexander von Humboldt, célebre viajero alemán que estudió con pasión diversos temas de México. Este 2016 en el marco de actividades del Año Dual, Alemania-México, Jaime Labastida dictará una conferencia en Frankfurt en torno a Humboldt. Cuando asistí en 1999 a un congreso en Berlín, para conmemorar el bicentenario del viaje de Humboldt a América, le oí decir al entonces presidente de la República Federal Alemana que ese congreso se realizaba, entre otras razones, porque cuando él viajaba a América se le hablaba de un gran científico alemán del que él no sabía prácticamente nada. La Labastida y gran parte de los participantes se desconcertaron aún más al saber que muy pocos académicos alemanes sabían algo sobre Alexander von Humboldt. En Alemania se resalta mucho la figura de su hermano mayor, Guillermo Wilhelm von Humboldt, un gran lingüista, sin duda ninguna, y pasó siempre a segundo plano la figura de Alexander. Puedo decirle que cinco años más tarde, cuando asistí a un congreso en Nueva York, también con motivo del bicentenario del viaje de Humboldt, había ya algunos supuestos especialistas en la obra de Humboldt. Humboldt es la figura paradigmática de las relaciones entre México y Alemania. En ese tiempo no existía Alemania, pero sí Prusia, y no era México, se llamaba La Nueva España. Labastida afirma que Humboldt hizo una obra muy importante en México que está fuera de toda medida. Escribió un libro extraordinario, que es Vistas de las Cordilleras y Monumentos de los Pueblos Indígenas de América, en donde de las 69 láminas que ese texto reproduce, una tercera parte, no más, dos terceras partes quizás, están dedicadas a las antiguas culturas mesoamericanas. Con esa obra, Humboldt revivió lo que se daba en llamar en el siglo XIX la americanística, o sea, la investigación sobre las altas culturas mesoamericanas. Y sin embargo, a nuestro país se le trata como no se merece. Es por eso que a propuesta de los coordinadores de las actividades culturales de Alemania, se hable más y se estudie mejor la obra de Humboldt. Y aunque la Conferencia de la Bastida será en Alemania durante octubre de 2016, diversas actividades están inspiradas en Humboldt.